En la administración pública, tú sabes, todo el mundo es responsable de sus actos, igual en el cargo de que se sustenta. Entonces, con lo cual, si hay algún cargo en el que de alguna forma se garantiza, lógicamente, cualquier procedimiento judicial, es la abogacía del Estado que tiene que intervenir de oficio, con lo cual, eso no le exime de ningún tipo de responsabilidad que en su momento pueda tener. Es decir, él tiene que garantizar que el procedimiento judicial se lleve procesalmente de la forma en la que está estipulada y de la forma en la que está encuadrada en nuestro ordenamiento jurídico. Mario, pero no le exime el deber que debería haber tenido, en el caso, lógicamente, y si se aprueba, los hechos de haber tenido, lógicamente, que hacer constar en el procedimiento de las previas que estaban abiertas, incubadas en aquel momento, de ese tipo de irregularidades que existían. Es decir, independiente de la amistad que puedas tener tú con él como persona, que, por supuesto, no achaco ni intervengo en esto, pero sí en la responsabilidad que cuando jura el cargo como abogado del Estado debe hacer. Es decir, garantizar procesalmente que todo se cumple cualquier procedimiento judicial en el tema. Venimos arrastrando todo tipo de asuntos de estos y es repetitivo, porque antes de lo de Zmundo, digo, antes de lo de Aquamed, ya existía Files Amalesa y Times Sport. Entonces, con lo cual, esto es una conducta repetitiva de un gobierno, que tanto que se ha achacado y tanto se ha dicho que hay el PP, con el que yo no tengo nada que ver, pero de que si la financiación ilegal que ha tenido el Partido Popular en los últimos años y demás, en este caso, el Partido Socialista, por antonomasia y por demasía. Entonces, con lo cual, no le exime de la responsabilidad que pueda tener, es decir, en el ejercicio del cargo que ostenta. ¿Sabes? Si no, pues no haberse presentado a abogado del Estado. Fernando, lo que estás diciendo es que Edmundo Bal, desde la abogacía del Estado, favorece al Partido Socialista. No, lo que quiero decir... A mí me sorprende decir... Lo que quiero decir...